Un secreto hoy, quiero confesar Siempre quise ser pirata y navegar el ancho mar Llevar un parche en el ojo, una espada y un pular Ser especial, un bucanero homosexual Un navío gay, quiero tripular Gobernar a veinte hombres que no se puedan negar A quien les sube la falta, rica crema solar, sería brutal Beber esperma de un trial, busco placer Quiero viajar a la isla del tesoro A ver si puedo encontrar una indígena gigante Que me reviente el ojal, sería genial Dejado de lado laboral, va a estar feliz No pido más que un estrecho camarote Un par de velas y un pagal Que me baile cada noche, disfrazado de sin patria Sería total, una aventura ser igual